hola qué tal muy buenos días amigos de youtube bueno pues el día de hoy quiero mostrarles como germine semillas de kiwi este kiwi es de nueva zelanda nueva zelanda tiene el clima ideal para este tipo de cultivo y eso no quiere decir que si no vives en nueva zelanda no puedes producir kiwi simplemente quiere decir que necesitas darle al kiwi las condiciones propicias para que se desarrolle ustedes saben que yo vivo en un área número 4 entre 4 y 5 no es una área muy buena pero decidí hacer un experimento y germinar semillas de kiwi bueno pues para no hacerles muy muy largo el vídeo y esto no fue algo tan complicado algo muy muy sencillo relativamente sencillo primero que nada no lo hice de la forma que lo hago siempre que cuando utilizo en algún vegetal o como fruta que tiene pulpa primero fermento las semillas en esta ocasión no lo hice así en esta ocasión fue una forma no tradicional y simplemente lo que hice fue cortar una rebanada de un kiwi de los que consigues en la tienda asegurándote que sea un kiwi maduro que sea un kiwi fuerte que no sea un kiwi pequeño estos que están más cafés ya son son más maduros entonces se sienten incluso están un poquito más blandos eso no quiere decir que cualquiera que tú compres vaya a funcionar que tal vez las semillas no están suficientemente fuertes para germinar afortunadamente el que yo escogí la vez pasada me funcionó perfectamente entonces así fue como lo hice bueno pues primero que nada rebané el kiwi se dan cuenta las primeras rebanadas casi no tienen semillas las primeras rebanadas tienen muy poca semilla entonces yo lo que hice fue tomar una rebanada de las que están en el centro del de la fruta y relativamente delgada porque tenemos muchas semillas ahí la coloqué de esta forma en la tierra y simplemente le agregué un poquito de composta encima y bueno en este caso voy a usar turba con humus de lombriz solamente vamos a cubrirla no le vamos a no le vamos a echar tanto solamente la vamos a cubrir en cuanto se cubra y la vamos a mantener húmeda en un lugar caliente y caliente quiere decir de 30 grados a 35 grados esa fue la forma como a mí me germinó de hecho las dos firmes la primera semana la estuve adentro y no veo ninguna diferencia la saqué al calor la tenía dentro y adentro era acondicionado la saqué al calor y entonces no les voy a mentir me fui a un viaje que tenía de fin de semana y cuando regresé esto fue de aproximadamente tres semanas después de que la sembré me fui un fin de semana cuando me fui no había salido nada y cuando regresé encontré que estaba esto totalmente saturado de plantas pequeñitas así como estas que están aquí así muy muy pequeñitas así es como así es como lucen cuando están cuando están pequeñas vamos a ver si se puede ver un poco más claro así como esta que está aquí en medio así lucen cuando salen cuando recién salen entonces ahorita tengo ya de aquí de este vaso saqué todas estas y este no he sacado ninguna porque quería que vieran cómo se aglomeran de las de semillas por eso es que la rebanada tiene que ser la rebanada de kiwi tiene que ser delgadita y entonces pues tengo aquí un almárcigo de kiwis y vivo en un área que no es apta para este tipo de planta pero quería experimentar y quería ver si funcionaba y bueno pues este es el resultado si si germina ahora los cuidados que llevan después ahí sí se los voy a deber porque les digo fue un experimento fue algo que yo vi que alguien hizo en internet y dije bueno será verdad o será mentira voy a experimentar para para o comprobarlo o descartarlo y bueno pues la germinación funciona ahora hay que trasplantarlo a una maceta más permanente a un lugar más permanente donde ya va a quedarse ahí planté otro uno que uno de ellos que saqué de aquí de esta maceta déjenme se los muestro y bueno pues este esta es mi plantita de kiwi la planté junto a la al a la parra aquí está la parra la planté junto a ella porque necesitaba un lugar de referencia que no como estaba muy pequeñita no quería que se me fuera a perder entonces la voy a poner en un lugar donde yo pueda ubicarla ubicarla fácilmente y bueno pues ahí está ahí está como pueden darse cuenta está muy muy bonita ya viene su cuarta hojita de hecho es 1 2 3 4 5 de su sexta hojita y bueno vamos a ver qué pasa vamos a continuar haciendo el seguimiento y ya les dejaré saber cómo funcionó pero para germinación funciona perfectamente y bueno para germinación funciona perfectamente este método el método de la rebanada de kiwi en un semillero no tiene que ser un vaso de estos puede ser cualquier otro pequeño semillero que ustedes usen le ponen composta en la parte de abajo le cubren con con turba y humos de lombriz lo riegan regularmente y esto es lo que van a tener así que estén preparados para el trasplante y estén preparados para obtener infinidad de de pequeñas plántulas que necesitan ser trasplantadas en un lugar apto ahí se los dejo les digo si funciona la rebanada de kiwi el método método de la rebanada de kiwi con cubierta con composta si funciona ya me funcionó para germinación no les puedo decir cómo funciona después cómo me van no porque no lo he hecho es solamente les estoy dejando saber que a mí me funcionó para germinarlo de esta forma ya después les mostraré el seguimiento de esto pero hasta ahora he tenido un gran éxito sólo que necesitaba hacer el vídeo para mostrarles esto la aglomeración de las plantas y la germinación tan exitosa que hubo entonces ahí les dejo el vídeo que dios los bendiga espero les sirva déjenme sus comentarios suscríbanse al canal se aceptan comentarios de todos tipos excepto groseros bueno no no groseros pero si tienen algunos comentarios un poquito fuera de lugar de todas maneras bueno se acepta la crítica la crítica constructiva hasta luego que tengan un excelente día y y y y y y y y